El siguiente material fue encontrado en el patio trasero de una casa abandonada en California. Ninguno de los involucrados ha sido encontrado a día de hoy. Se recomienda discreción. Yo cuando estoy aquí, me levantan en la noche unos ruidos extraños, como si alguien estuviera matando a alguien. Pero la ubicación es muy buena. La ubicación es muy buena. Por aquí estoy tranquilo todo el rato. Nadie me molesta. ¿Mande? No, pues, si quieres... No, no, no. Si quieres, siéntate aquí. Yo lo busco. Ah, antes esta casa era un cementerio. Antes era un cementerio esta casa. Pero si vieras los cimientos, está muy bien construido. Hombre. Está muy bien construido. O sea, tú vas al techo y le pegas así al piso. No pasa nada. Apenas y suena. El sonido también se... ¿Cómo se llama? Es cerrado. Es cerrado. Si tú gritas, nadie te va a escuchar afuera. Es muy buena la casa. Es muy buena la casa. ¿Cómo abro aquí? ¿Me encantaría disfrutar de tu casa? A veces parece que hay gente aquí alrededor. Pero nunca es nada. ¿Has visto mi mapache? Ah, no te preocupes. A veces aquí se pierden las cosas. Pero estuvo muy barata, ¿eh? Estuvo muy barata. El enganche fue muy poco. Pero es que no es una cosa. Es mi mapache. ¿Está mi mapache? Sí, es que a veces se pierden a algunas personas aquí. Me han contado que siempre hay personas aquí. Oye, necesito mi mapache. Mira la ventana, mira la ventana, mira la ventana, mira la ventana, mira la ventana. Pero el precio final, buenísimo. El precio final estuvo muy bueno. El crédito no tuve ningún problema y... Me la entregaron bien rápido, de hecho... Ay, no, espérate. Vamos, si quieres vamos para arriba. Arriba está muy bonito también. El segundo piso está precioso. Ahora también está al 100%. Tú abres aquí el agua y... No, hombre, bien rico. ¡Ay! Es este... Decoración. ¿Perdón? Perdón, decoración. Es que... Eso parece irreal. Eh, no, no, no. Es que la bruja me dijo que tenía que poner un cuerpo aquí. Pero no es real. Es de foam. Es de foamy. Está pintado. Uy, asoma la cabeza. Uy. Oye, eso parece más real. No, 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 no. Tranqui, no lo ves. No lo ves. ¿Cómo se siente? Eh... Se siente chamuscado. Digo, es como... Es foam. Es foam. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Ves? Una pierna real no caería así. Caería más fuerte. Más rápido. Pero bueno, ahí está. Al rato me deshago de eso, no te preocupes. Pero es por partes. Eh... Es cosa de limpiar. Es cosa de limpiar. Pero la casa está buenísima. Está muy buena. Fíjate este cuarto. Tiene luces... Estos son luces LED. Y... Así. Pero vámonos porque... Nada. No hay nada. Eh... Eh... ¡Uy! 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 Este... ¿Es qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué... ¡Qué bonita casa! ¡Qué bonita casa! ¡Uy! ¡Qué bonita casa! ¡Ven! Oye... Es... Es la calefacción. Es la calefacción. Me dijo el dueño. A veces la calefacción suena raro. Y luego está también este cuarto. Este cuarto no... Eh... No tiene mucha ventilación. Pero no te preocupes. La... La del precio lo vale. Eh... ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A mí me gusta la casa, eh. Está muy bonita. Puedes pagar con dulces. Estoy vendiendo casas por dulces. Acaso... Perdón. No tengo dulces. Solo estoy buscando mi mapache. Espera, ¿no venías a ver la casa? No. Se me metió el mapache de tu casa. Y por eso yo te encontré en la carretera. Pesia, ¿dónde está el mapache? ¿Por qué mi mapache se metió aquí? Este... Vamos atrás de la casa. Atrás de la casa y... Puede estar, eh. Porque acá hay tierra. Creo que está mi mapache. ¡Ey! ¡Hola! Pues no sabes si por aquí está el mapache. ¡Hola, hola! Sí, el chiquillo. ¡Ándale, ese mero! ¡Es muy chiquito! ¿Está por aquí? Ajá. Está así cuadradito, sí. Sí, cuadrado. Un cartón medio bonito. Está por allá. Ya ves, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Todos los vecinos son muy buena onda. No hay una manera de ir. Un dulce. Un dulce nomás. Y te quedas con la casa. Mira a los vecinos, bien buena onda. ¿Dónde? Ese vecino que tiene mucho maquillaje. Sí, le encanta. Oye, no puedes juzgarlo. Es un hombre. Yo sé que es un hombre, pero el maquillaje es para todos, eh. Ya ves, muy mal. No debes de juzgar. Lo siento, pero es que... Muy buen señor. Estos vecinos son entusiastas del Halloween. Les encanta, mira, mira. ¿Qué sucede? Mejor me voy a buscar a mi mapache, es cierto. Me voy a buscar a mi mapache, permiso. Vamos a buscar al mapache, ya ves, ya ves. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Por aquí debe de estar... Alfredo y... Muy, muy... ¿Por qué grita gente? ¿Qué pasó? Eh, no, nada, no. Yo no escuché nada, yo no escuché nada. Sí, mira. A lo mejor ya se escondió ahí, ¿no? ¿No te parece? ¿Le gusta esconderse? No, no sé. ¿Adelante? Frankie, no pasa nada. Vale. Vale. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es un muñequito! ¡Qué bonito! ¿Es un animatrónico o...? Es un muñeco, no sabe lo que le dices mucho. Ah, y... Si quieres, corre. Eh, si quieres... No. Cha... Ah, madre, ¿qué te crees para gritarme así? A ver... Huevos no tiene ese, cabrón. Váense por allá. Regrésese. Nadie lo llamó. ¿Qué diabuevo? ¿No es estos días? Ah, no lo sé. No lo sé. Vamos por este lado. Mapache. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre el mapache? Mapachita. ¡Eh, mira! Aquí anda. Aquí anda el mapache. Ya ves. Andaba disfrutando de todo lo que tiene la casa. ¿Te gustó la casa, amigo? Sí. Mira, deberías de comprarla por un dulce. Un dulce... Baratón. Baratón. Oye. ¿Te vas a quedar sin dulces? ¿Quién te mandó a que te vinieras acá? Mira lo que hiciste. ¿Qué haces allá? ¡Que mira usted, señora! ¡Váyase a la mierda! Venga, madre. Perdón. No tiene educación. Voy por acá. Entonces, lo de la casa... Un dulce. No va a querer la casa por un dulce. Está barato. Un dulce nomás. Es que estoy buscando dulces. ¿Usted cree que yo quiero un dulce aparte de que tuve que buscar a mi mapache aquí en este mismo tiempo? No quiero. Eso no es mi culpa. El mapache fue a divertirse porque la casa está buena. ¿Verdad que sí? ¿Ves? Dice que sí, dice que sí. Le gusta la casa. Un dulce nomás. Uno. Como mi pulgar. Uno. No lo quiero. Y deja de insistir. Bueno, entonces, vamos para afuera entonces, ¿no? De regreso. De regreso. Vámonos. Adiós. Otro día sin dulces.